¡Suscríbete al canal! 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 Toma Vale, ese es que era obvio que no era él Sí, ese sí Hombre, no, que soy tu amigo, hombre, no Hombre, no No me digas Joder, otro genio Mira cómo lo ha hecho Cómo ha ido directamente a El bloqueo, tú No me ha ido Perdón, no lo habéis visto, pero me ha agregado ¿Vale? O sea, le he invitado Bueno, le he agregado y tal Y él me ha aceptado, ¿vale? Él me lo ha solicitado y me ha aceptado Así que en la siguiente Haremos eso ¿Por qué ha muerto él? Ah, sí, ¿cómo ha muerto? Ah, una trampa, ¿no? Se va matando de su equipo Ah, pues mira Qué fuerte Se supone que tiene un amigo con él, pero no sabemos quién es De todas maneras, ahora lo vamos a descubrir Y te digo una cosa Voy a hacer esto Porque tengo amigos en Ubisoft Que pueden reportar todo esto, o sea que O sea, puedo reportar tanto al tío como a su amigo Bueno, y madre mía tú Joder, cómo estamos Y, vamos, he dicho a Kirse Digo, mira, Kirse Digo, voy a grabar Digo, por si pasa algo Espera, espera, ¿qué? Espera, espera ¿Qué? ¿Es algo? ¿Algo? ¿Cómo que es algo? ¿Será otro serlojón, no? Espera ¿Qué quieres que diga algo? ¿Quiere que diga algo? Ok Ya tenemos aquí algo, ok ¿Qué es el voz? ¿Qué? ¿Qué pasa con mi voz? Nada, nada ¿Esto tiene un beso? No ¿Qué es tu nombre? ¡No empezamos, tío! Mi nombre es Kirsa Ok ¿Qué te preguntes? Sí, ¿qué es lo que quieres decir? Ok No, que por qué lo pregunta Me ha preguntado que cuál es mi nombre Sí, ah, sí, pero ¿por qué lo pregunta? Le he dicho, soy Kirsa ¿Por qué lo pregunta? Por nada, por nada O sea, he empezado por decir Cuando le he dicho a Good Job ¿De dónde eres? Sí De mi casa, supongo De mi casa, ¿sabes? Yo también, me encantaba Es genial Al principio Al principio Le he dicho Good Job, Tim Según me han escuchado Y han visto que era una tía Por eso te ha dicho antes Que dijeras algo, ¿no? Sí Me ha dicho Di algo Dicho algo Dice Dicho, ¿qué pasa? Dice tu voz Digo, ¿qué le pasa a mi voz? ¿Sabes? Literal Y ella ha empezado a preguntarme ¿Cuál es mi nombre? ¿De dónde soy? ¿Dónde eres? ¿Qué gusta hacer? No, eso no Lo típico Y ahora así habla, ¿sabes? Rip Lo mal que esto Oh, qué pena, tío Porque me estaba apuntando a mí, tío No el escudo Pensaba que estaba apuntando a él Porque el inlock Lo que hace es bloquearte Se llama así Inlock Es puntería bloqueada En este caso pensaba Que su puntería bloqueada Estaba en el escudo Pero no, estaba en mí todavía Pero eso iba a parar Qué pena Bueno, ahora me dices Si el Silverlust Que se te agrega Vale Que va a ser lo más típico Ahora te digo yo que te va a agregar Vale, lo he dicho Vamos a ir ahora A una partida con él A ver si nos invita Porque aquí comienzan Yo creo que sí Moner Su amigo No es el Jolly Invítame Nada, vamos a hacer así como De coleguinis, ¿vale? Sí Vale, nada No te preocupes Digo, invítame Plan nos dice Perdón por la ronda Digo, no, no te preocupes No, yo tengo Hacker Modders ¿A qué sirve con eso? En dos juegos No sé Mods Supongo, no sé ¿Te he invitado? No lo sé De momento no Vale, invítalo yo A mí no me ha agregado tampoco Lo invito Lo invito, ¿vale? Legged player Ah mira, me ha invitado Me ha invitado Te apunto, ¿vale? O sea, te eso Me ha invitado Me ha invitado Vale, al principio Esta solo me parece muy raro Te invito Ah, no, no Tiene un amigo Se llama Ixon Unite rápido, ¿vale? Ah, son dos amigos Que tiene Jolly Ah, son turcos Sí, son turcos Pues la verdad es que Vamos a comprobar En este capítulo Muchas cosas Ya tengo yo Vale, lo que pasa Que ahora no sé Que hacer Porque no voy a poder matarlo Vale, ¿puedes decirle Que soy nuevo en el juego? Bueno, soy nueva en el juego Y que estoy aprendiendo Me parece muy ridículo Vamos, el tío Sí, el tío Esta cuenta es nueva en el juego O sea, literal Que era nivel cero Cuando hemos empezado Si reporto No sale por aquí, ¿no? Y encima Solo me pone Comportamiento incorrecto Es que no sale ni Ah, claro Porque las nuevas medidas Están solo en el TS Claro, las nuevas medidas Exacto Son de TS Vale, pues Antes sí que sabía yo Que Jolly estaba en el ajo ¿Vale? Porque iba con él Todo el rato Y etc Pero no se veía Que el Ixon Este estaba con él Ah, pero son cuentas Recién Ah, claro Han ido todo Es que Que pasa No sé cuándo subiré esto Pero que pasa Hostia, ¿eso qué es? ¿Es francés? Ni idea No, francés no es ¿Alemán francés? ¿Alemán francés? Ve, alemán Sí Ok Ok Es que me he dicho antes Lo de Salamalicum Digo, no sé Todavía tiene una cosa Eh, de momento Voy a jugar normal ¿Vale? Pero obviamente Tengo que intentar matarlo Matarlo en plan de Intentando hacer Prefire al enemigo Y justo se pase Por delante y lo mato ¿Sabes? ¿Quién es? Es el Jagger Vale Es que mira cómo va Uf Es que va muy rápido, tío Es que mira cómo va el cabrón Lo he dicho Voy a intentar No, va a ser imposible matarlo En este caso Es que está contra el amigo Vamos a matarlo Chegar sus dos rondas Ah, sí, viene Sil Vale ¿Vale? Sí, porque lo ha matado Lo ha tirado al suelo ¿Lo has tirado tú al suelo? Sí Este es como que disparaba a los otros Vale, voy a hacer como que soy un Gamba ¿Vale? Los amigos no son Jagger, ¿verdad? No, los amigos no creo Voy a verme Supermá ¿Vale? Oh Hostia, no sé por qué estoy matando Seré gilipollas Es como que tenga algo innato, tío Lo siento No sé por qué estoy matando Lo siento Lo siento ¡Eh! Slater ¡Oh! Slater ¿Es Slater? Sí Pero no sé quién es Slater es moderador mío, chileno ¿Qué dices? Sí ¿Le puedo decir algo? Eh... A mí me conocerá, ¿no? Sí, dile Slater Plan... Plan chileno Dile chileno ¿Qué nivel es? Es que... No, no creo... No sé si es... Guau Se me ha ido la pinza, sinceramente Es como que... Espérate que sí He tirado al... Sí, sí He tirado al hacker He visto gente Digo, voy a matarlo en plan Sin querer He hecho gilipolleces He visto en plan Estoy moviéndome súper ridículo Para que el tío Si me está viendo Me vea así, ¿sabes? Voy a decirle a la info A ver si se me dice dónde están En plan, no para matarlos Sino simplemente para que... Ah Sí, vale, sí, sí Sí, lo he dicho Yo, si te digo la verdad No sabía si estando como espectador Podría verlo, pero sí Me estoy diciendo que están aquí en balcón No sé si Voy a mover cuál pato ¿Vale? Mira está Mira está Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ve este como que... Ahí está Estoy haciendo en plan de Ay, ay Esto es reto de esa Que no es ni así, ¿sabes? Pero... Pero nada Sí, sí Sí, sí Sabe que lo peor Que encima el tío es en plan Sería hasta buena gentitosa Pero es una pena Pero es buena gente Que es un hacker Que pena tío Claro, y me la ha podido cargar Dice que... Claro, dice que está Arriba de las escaleras En dormitorio En el hallazgo En el hallazgo En el pasillo Que rabia, ¿verdad? Él está en la derecha De la ventana ¿Doc? Claro, ¿qué...? ¿Ah? En la derecha ¿Aquí? La otra ventana Oh, sorry Yo no me tengo que hacer la mala Yo soy mala, entonces Vale Lo he dicho No me ha puesto... Vamos a poner el astray Me dan por el culo, ¿verdad? Es más, es que lo quería hacer Eh... Va a ser... No, es que no sé si es él Porque él no es nivel 172 Ni es... Ah, no, él no... ¿Qué coño es? Ese no es Vale Más que nada porque él es chileno Si es chileno, ¿qué coño hace que ir jugando? Estamos en Europa No tiene 20 de pinza F Vamos, lo voy a hacer exactamente Todo el rato lo mismo O sea, todo el rato lo mismo O sea, voy a ir todo el rato con él Voy a cogerme un personaje ¿Tú crees que colará? Sí Literal que he estado En plan apuntando Y he empezado a disparar Cuando él se ha puesto por delante En plan, digo, a ver si se... Y además yo me he ido echando para su lado Voy a cogerme un personaje así rapidito Eh... Vale Para ir detrás de su lado Es que encima corre mucho más que yo, tío Ay, cuando antes hablaba con el francés ese del... El... Botswana, como se llamara Había dicho en plan... Yo lo había entendido como... What did you say? En plan, que acabas dicho En plan... No, no, no Ha dicho di algo Sí, en plan... Sí, no lo había entendido Para escucharme ¿Sabes? Say something Me ha dicho Say something Sí, pero eso al principio Lo te ha dicho no sé qué Y yo he entendido No sé He entendido que le dijera algo Como ha revisado mi nombre Y por último me ha dicho que... Que dónde era En plan, ya preguntándome Es que es lo que tengo que hacer Tengo que comprarme O hacer algo con un modulador, tío Para que no se mete tanto Para que mi voz sea mucho más fina Porque es que aunque yo diga It's here Esto es mi falso, tío En realidad el modulador ya lo tienes Lo que pasa es que no sé cómo se implementa Rainbow Ya, eso también es cierto Vale, era el Twitch Saben lo bueno Que ellos también no saben El otro equipo también no sabe Que es hacker Sí, lo sé, lo sé Le he dicho Le digo muchas veces Que no se ponga detrás de la gente Pero es tonta Vale Es que no sé si quiero matarlas La verdad No, quiero hacer que perdamos Me ha quitado Ah, qué bueno Encima, mira Encima Encima el pobre El pobre desgraciado Que en verdad es eso No me ha dado ni la esto O sea que puedo seguir matándolo A la siguiente ronda Así que llevasme un cuanto solo No, no te lo ha dado Porque ha visto la killcam Claro Pero es que yo Y habrá dicho que Es una cosa Yo si llevara chetos No me pillaría en la vida Te lo digo en serio Se me hacen natos Este tío es muy Es que es hasta buena gente Y te lo digo Es... Y da pena Pero es una pena Porque... Sí, porque no pueden estar así Estropeando el juego Os lo digo Claro En plan, este tío Ahora cuando esto lo borraré O sea, no me he quedado aquí En plan Corre, compañero Voy a disparar En plan, por disparar Vale, no, lo he dicho No quiero ganar la ronda Y tampoco Por ejemplo Cuando he disparado la cámara He dicho Hostia, tú En plan, no puedo estar No sé Haciéndole ver como que se jugaba ¿Sabes? Que soy el puto nivel 4 Me estoy diciendo El puto novato Pero es que se me hace natos No soy capaz de no saber jugar De moverme mal Ese salto que has hecho ahí Por ejemplo Que tiene mucho sentido Que lo hagas tú Si no sabes jugar Si es que me es el puto mapa O sea, cuando me he dicho Bezroom Voy a apuntar directamente a Bezroom ¿Sabes? Es que sabes que... Mira, vamos a hacer una cosita Mira que cabrón Dice que es moz Arriba, joderá Joderá, arriba Voy a apuntar en plan así ¿Vale? Bueno, estoy jugando en plan A otros chimoches ¿Vale? Ya sabéis que Yo estoy siempre Literalmente estoy siempre Moviéndome Ladeándome todo Me tarda un montonazo Y todo para abrir ¿Vale? Incluso voy a abrir un poquito mal No me he inclinado Cállate yo Prohibido inclinarse Puedes tener la mala suerte De que tus enemigos Son más malos que ellos Ya Ay, qué pena Le tenía la mira en la cara Y apuntaba a la pared No te lire tú Jajaja 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 Estame literalmente Tan triáng??? Jejaja Hasta ella P 공one Me poneyn Me Drew Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Osea es que no quiero que el tío este sepa que se jugó a este sentido, ¿sabes? Claro, es que es la cosa Herma, lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer es perder una partida Lo que voy a hacer ahora Es, yo mato a uno y tu matas a otro Vale Ok Venga Y luego le escribo algo por este, en plan de... No, no, no hackees Puto ¿Cuál es? Vale, ¿quien quieres matar a tu? ¿Yo a este? Tú mata a quien quieras Vale En este juego, ¿verdad? No hackees En este juego En este juego ¿A qué punto botón he puesto para hablar, tío? ¿A qué me he puesto el botón este, tío? Te... ¡Fack yo! ¡Fack yo! ¡Valera! Este ¡No hackees en este juego, hermano! ¡No hackees! Y van a decir, ¡Oy, que bot más grave! Vale, quería matar a uno de ahí Vale... ¡Me cagaron! ¿Cómo se llama? ¿Legit qué? ¿Qué pasa? Legit ¿Legit qué más? Pero en plan... Ah, el... Legit con Q Legit Pleasure Legit Pleasure A ver, espérate, ¿cómo se inscribe, tío? Legit Pleasure, todo junto Todo junto, ¿verdad? Ahora vanemos de nuevo, compañero Somos... Los héroes Los héroes Los... Avengers Miren que parió Exactamente Dicen, no, está hackeando, él es Dios Ya Lo he dicho Lo he dicho, está aprovechando el tema del fin de semana gratuito, ¿vale? Esto lo estaremos grabando muchos días antes Antes de que lo veáis en este sentido, pero bueno Por eso tenemos... Bueno, en este caso es un nivel tal, tal y cual ¿Vale? Este, lo he dicho, pasaré las pruebas a Ubisoft en ese caso En fin Dice que le ha matado por todo el mapa Es que normal Dice que me ha disparado a través del mapa, pues sí Enjoy the report, bro Enjoy the view En fin, mi gente, espero que os haya gustado muchísimo este... Bueno, este pequeño... No sé Esta pequeña lección del día, ¿vale? Que por muchos hacks que tengas ¡Te mato! Aunque tenga que ser, prendo mi amigo tuyo Mira, para que vosotros lo veáis, voy a ponerme... Un poquito, voy a hacer un pequeño corte aquí Es que no sé cómo hacer para que se me vea el menú Ahora sí, he tenido que poner el juego en modo ventana Si no lo veis, no me lo captura, ¿vale? El tema de lo que estáis viendo por aquí Como veis, ese es el compañero, Legged Plager Vamos a eliminarlo ¿Vale? Para que diga alguien ¿Es el caramelo? ¿Lo has tenido grabado? No, ahora lo voy a borrar, ¿vale? En fin, chavales Hasta aquí el videito de hoy La verdad es que no sabía que esta partida tan... No sé Que ha empezado tan normal y corriente Y ha resultado ser tan... No sé Lo ha pasado bastante bien, la verdad Muy divertida Al final el bien Ha triunfado ¿A qué seguirse? ¡Somos los Avengers! Eso Somos los Avengers, bro ¡Las Avengers! Y luego cuando le habla por el tío Y el tío en plan de ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? En plan... ¡Fuck you! ¡Fuck you! En fin, mi gente Un buen like Y nada, si veis algún hacker de la partida Y en este caso es incasuales Decidle que os agreguen y luego lo matáis, ¿vale? Y lo reportáis Por todo lo que haga en este caso Yo he visto... O sea, lo he matado varias rondas En las que... Bueno... ¡Ay! ¡Qué malo soy! ¡Te jodes! Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Y siempre respetad, hombre ¡Respetad! ¿Por qué hackers se ven aquí a hackear? ¡Eh! ¡Te ha hackear a otro lado, hombre! ¡Hackia! ¡Es hackear a otro lado! ¡Es hackear a otro lado! ¡Es Hitero! ¡Es Hitero! ¡Es Hitero! ¡Es Hitero! ¡Ora ¡Es Hitero! ¡Les Hitero! ¡Es de